Oye, no, muchísimas gracias, he estado leyendo los comentarios y qué bonito, qué bonito sentir, sentirlos tan cerca, sentir que cada una de estas palabras hacen una diferencia y le llegan a sus corazones y a mi corazón sobre todo porque, de verdad, my respects. Bueno, bienvenidos a The Zing with Double G. No se olviden de que lo pueden escuchar en todas las plataformas, suscribirse al YouTube, estamos en Spotify, en Apple, Revolver y gracias, gracias por tanto cariño y gracias por tanta sinceridad y eso es lo que me gusta. Y yo creo que entre todos, porque somos todos tan diferentes, hay tantos grupos de personas con diferentes cualidades, con diferentes pasiones y con diferentes fortalezas, ¿no? A mí siempre me tacharon un poco como de rebelde y a mí me encanta. Y no es que me tacharon, porque la verdad es que nunca me tacharon, yo nunca entendí el concepto de lo que era la oveja negra de la familia o la oveja negra de cualquier cosa. Nunca entendí ese concepto, no lo entiendo y gracias a no entenderlo, quizás he podido empujar los sistemas. Siempre hay espacio para mejorar, nada es perfecto, pero hay gente que le gusta seguir las reglas o, como bien me dijo un señor una vez, bueno, es que la religión existe porque hay que ponerle reglas a siete billones de personas. Y yo, pero esas reglas hacen feliz a siete billones de personas, esas reglas son justas para siete billones de personas y por eso existen unos aristóteles que se atreven quizás a cuestionar y cuestionar, están guindando su pellejo. O sea, estás poniendo en la guillotina tu persona, Sócrates, lo mataron, mira, las Sogregates, hace cien años las mujeres no podían votar, hace veinte años las mujeres no podían tener una tarjeta de crédito. Y no solamente digo las mujeres, quizás cualquier hombre, persona de un color de piel, del continente donde viene, de la religión donde viene, ha sido pues cuestionado porque son rebeldes, son extremistas, piensan diferente. Y lo bonito es que pensemos diferente, que en esa diversidad hay esa polinización de culturas. Mira, yo este año 2021 me sentí súper rebelde, que no me había sentido hace mucho tiempo porque, bueno, vienes tratando de tanto de rebeldía desde tan pequeña a tratar de seguir las normas. Y yo digo, bueno, me siento súper rebelde, I'm going to pierce my nipples. I was feeling súper rebelde in this 2021, I thought that if, since, it was kind of a self-expression, but at the same time, I didn't have the gods to do it. So I went and shaved my eyebrows, como así como Maluma Baby, no me quedó tan bien, un desastre total. Pero en ese desastre uno aprende, yo digo que siempre que uno se puede atrever, no todo el mundo se atreve, y está bien, está súper bien que algunas otras personas, pues, te guste estar en un espacio de comodidad. Para mí siempre ha sido ese cuestionar, cómo podemos cambiar, mejorar, y por eso muchas veces me han tachado de la oveja negra, de la oveja negra de la familia, de la oveja negra de esto. En el colegio, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, las niñas solamente en la educación física podían hacer gimnasia olímpica. Y yo tenía un trauma de que si me paraba de cabeza se me iba a romper la columna y iba a quedar cuadripléjica por el resto de mi vida. Y yo no quería hacer gimnasia olímpica, y aparte no soy tan flexible, bueno, ya he mejorado, pero yo quería implementar otros juegos, ¿no? El fútbol en este caso fue específico, e insistí muchísimo, y las niñas obviamente no se querían anotar el juego de fútbol. Tanto insistí en el colegio y me dicen, bueno, bueno, si tú lo organizas y tú lo formas, lo aceptamos. Entonces tenía que reclutar a 20 niñas a formar el equipo femenino del colegio. Las niñas de fútbol, ¡ay no! Porque es que nadie quería correr, ¡qué pereza! Para mí la actividad, el dinamismo era muy importante. Formábamos el equipo de fútbol femenino del colegio Jefferson, donde estudié, y había un director y un profesor, que era mi profesor de matemáticas, y no me gusta decir nombres, pero bueno, y este señor, con mucho fundamento y con una certeza increíble, casi me hizo dudar de mí. Me dijo, ¡Zing! Si tú te gradúas de este colegio, yo me cambio el nombre. No solamente me volví presidente de la plancha estudiantil, formé la biblioteca del colegio, implementé todo lo que viene siendo la parte del estudio de tecnología, con el apoyo de tener un salón de computadoras, y me gradué, me gradué con honores. Entonces el día que me gradué le dije, bueno, y entonces, ¿ya escogiste tu nombre? Y la rebeldía usualmente viene, adjunta quizás a un pensamiento o a unas ideas de que algo, una connotación muy negativa. Pero la rebeldía también es el catalizador de grandes cambios en la sociedad. Y yo empecé quizás de teenager, con una rebeldía de cuestionar las cosas, de comportarme quizás de una forma rebelde, como te vistes, bueno, no sé, no tengo tatuajes, pero sí tengo un montón de cicatrices. Y de eso, bueno, llevar esa rebeldía, esa voz de que puedas empezar a hacer esos cambios, primero en tu colegio, luego al mainstream media, en MTV, con la música, con otros actores, luego en el nivel de las plataformas de las políticas públicas, en las Naciones Unidas, en países como Haití, en sectores como en Petare, en Venezuela, que por ser rebelde llevas un cambio que le beneficia a muchos, a la sociedad. Así que, bueno, quizás cuando uno juzga y dice, ¡ay, no, qué horror! La oveja negra, esa niña sí es rebelde. Esa rebeldía puede llevar a cambios que pueden beneficiar cantidad de vidas, inclusive la de los que están juzgando. Cuestionarse las cosas es lo que es importante y por eso hacemos estas conversaciones. A mí me hace reflexionar de que, y lo que quiero compartir es que cada acción tiene una consecuencia. Entonces, una cosa es ser rebelde con una causa y ser rebelde por algo que uno cree que puede mejorar. Pero tampoco uno puede ser como un malcriado que viene siendo un rebelde de Pierce Morgan o algo así, que pues eso es un douchebag y es un soquete, quizás no, en su forma de reaccionar. Entonces, la rebeldía tiene un bad marketing. Hay rebeldes con causas y hoy en día en parte de que, bueno, MTV, donde pasé mi gran parte de la carrera y el mainstream del entretenimiento apoyaba, impulsaba la rebeldía. Cuando yo empecé a trabajar en este canal era la esencia, era el ser rebelde, el poder expresarse, el poder, bueno, soda estéreo, los Rolling Stones y viene Lady Gaga. Cómo cambias un poco los paradigmas, los ideales de las personas en lo que está aceptado o no está aceptado. Pero sobre todo que la rebeldía venga con causa y hoy en día uno va creciendo y va madurando. Bueno, tengo la rebeldía de hacer que todas las niñas y las mujeres tengan las mismas oportunidades, que nos podamos incorporar de lo que trabajamos con goleadoras, de poder lograr quitar todos esos pensamientos, soquetes y pendejos que no nos hacen sino limitarnos. Y si no, también está bien que no seas rebelde, que puedas, pues, sencillamente disfrutar, apoyar o beneficiarte de los cambios que suceden. Pero, pues, estamos en constante evolución. Como decimos siempre, la vida es dinámica. No son, estamos, hablamos con Dios, hablamos con el diablo, si es que existen. Yo nunca he entendido ese concepto de la oveja negra de la familia. Y a mí, no voy a decir nombres, pero muchas personas alrededor mío y muy cercanas, era como que, bueno, Eglantina la loca, Eglantina la rebelde, Eglantina la oveja negra. ¿Loca por qué? Porque digo todas las cosas que las demás personas piensan y no se atreven a decir. Ay, no, qué horror, es que, porque a uno le preguntan a mí, no, y me dice mi mamá, bueno, porque es que a nadie le da miedo escuchar lo que tú vas a decir. Pero también siempre, gracias, que me apoyó en esos casos. Mira, yo tuve un momento súper traumático en mi colegio, porque aparte llego al colegio tarde, vengo de una mitad de una naturaleza, y me empiezan a tachar porque, pues, ese sistema que te quieren imponer, ese sistema que te bloquea todo lo que, tu curiosidad, lo que tú puedas pensar, tu forma de pensar, y era como que todo el mundo tiene que pensar igual, y yo, pero ¿por qué? ¿Tengo que ser un pollo sin cabeza? Y aparte ni siquiera pensaba que era porque ser un pollo sin cabeza, sino a mí no me hacía lógica lo que me estaban imponiendo, y eran las reglas, la etiqueta. Y eso fue un contraste súper grande, porque vengo de una libertad, de una naturaleza, de un estado de supervivencia, donde tú tienes una conexión con lo que realmente es real. Y cuando uno lo expresa, quizás puede llegar a ser tachado de líder negativo, de rebelde. Nunca, porque en mi vida le he querido quitar nada a nadie. En mi vida le he hecho daño, pero ni a un mosquito. Y sí, sí, disculpa. Pero creo que a lo largo de mi vida, cada uno de los momentos han sido unos actos de rebeldía, donde he podido hacer unos cambios, sobre todo para mí, personales, individuales, pero creo que también los he compartido con el mundo. Llegar a trabajar a un canal como MTV, a un mainstream media, y poder proponer cosas diferentes, promover otros estilos de vida, otros pensamientos, la libertad, la expresión, como vuelvo y digo, sin expresión no hay libertad. Entonces, nazco en una familia muy conservadora, crezco en el Amazonas, en la mitad de una selva. Luego me meten en un tubo de un colegio y de todo un sistema donde me dicen líder negativa, me cambian de mi salón con mis mejores amigos y me meten a otro salón que no conocía a nadie. Bueno, era como, soy mala, soy buena, me estaba cuestionando yo, ¿yo qué estoy haciendo? ¡Ay, la oveja negra! Ese concepto, por suerte, no lo quise aceptar. Y ahí va mi acto de rebeldía. No acepto esto. Y al decir no, fue la más rebelde de todas. Y vamos a usar estas plataformas para conectarnos con otros. Vamos a usar estos lenguajes universales. Y si utilizamos MTV, viva el rockero, y viva Dios, y viva el diablo. Porque es que si no existe la oscuridad, no existe la luz, y si no existe un contraste, no vamos a poder discrepar, discutir, conversar, crecer, evolucionar. Y en muchos casos quizás mis actos de rebeldía han sido inconscientes. Y ya hoy en día va uno con una madurez y busca actos de rebeldía, como lo he hecho quizás con goleadoras, quizás no, como lo he hecho con goleadoras, de por qué las niñas no pueden también anotar muchísimos goles y recibir esos aplausos de 60.000 personas en un estadio, en una audiencia, y sentirse gladiadoras, idiosas y grandiosas. Todos tenemos el chance. Ponle el trabajo. Y si ese trabajo significa que tienes que rebelarte en frente a una religión, en frente a una sociedad, en frente a un sistema, pues venga, va a valer la pena. Mira, yo he sido tan rebelde y mis actos de rebeldía me han llevado a grandes cosas. Tanto así que me han llevado hasta la cárcel. Pero bueno, eso se los cuento en otro episodio. Bueno, a ver, cuéntenme que quiero saber cuándo ustedes fueron rebeldes, cómo han sido sus rebeldías, cuáles son las rebeldías que no han desarrollado. Vengan a mi canal de YouTube, suscríbanse. Estamos en Spotify, en Apple. Quiero leer sus comentarios. Quiere saber lo que piensan. Quiero saber lo que sienten. Aquí estamos. Una para todas y todas para una. Chau! 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 Chau!